¿Cómo separar a los gatitos bebés de su mamá? Si tu gata ha tenido gatitos y planeas enviarlos a un nuevo hogar, deberás tomar medidas para asegurarte de que todas las partes involucradas, es decir, el gatito, la madre, el nuevo dueño y tú, por supuesto, sean totalmente felices. Hoy te diremos cómo en la gatería. Si quieres tener un gatito feliz y saludable, suscríbete a nuestro canal, toca el botón de la suscripción y la campanita y cada semana te diremos cómo. Todos los hijos, eventualmente, dejan el nido materno. Ay, los gatos no son la excepción. Si tu gata ha tenido gatitos y vas a separarlos, sigue estos consejos. Lo más importante es esperar hasta que los gatitos tengan la edad suficiente, preferentemente entre las 12 y 13 semanas. Si lo haces así, la madre gata generalmente se adaptará rápidamente a la separación. Los gatitos, por otro lado, tomarán más tiempo para adaptarse. Para que la transición de cada gatito sea lo más fácil posible, deberás preparar al gatito con anticipación, asegurarte de que esté destetado, presentarlo a su nuevo hogar gradualmente y tener mucho cuidado si lo llevas a una casa donde ya hay otro gato. Si bien la mayoría de los gatitos se destetan entre las 8 y 10 semanas, la mayoría de los expertos recomiendan dejar a los gatitos con sus compañeros de camada hasta las 12 o 13 semanas para que puedan socializarse adecuadamente. La socialización es el proceso mediante el cual los gatitos exploran su entorno y aceptan lo que encuentran como normal. Un gatito bien socializado es audaz, confiado y amigable. Separar a un gatito de su madre demasiado pronto, por otro lado, puede conducir a habilidades y aprendizajes deficientes y comportamiento agresivo. Un gatito comenzará a aprender alrededor de las 3 semanas de edad y continúa absorbiendo experiencias hasta las 12 a 14 semanas, cuando su capacidad para adaptarse a lo desconocido disminuye. Un gatito se beneficiará enormemente del aprendizaje de su madre hasta las 12 semanas de edad. Sin embargo, si la reubicación se tarda demasiado después de eso, es mucho más probable que el gatito tenga miedo y se esconda del nuevo dueño. Asegúrate de que el gatito haya aprendido a usar la caja de arena antes de separarlo de su madre. Los gatitos aprenden a usar el arenero a diferentes ritmos, pero la mayoría habrá aprendido a hacerlo a las 12 semanas. Realiza cambios gradualmente antes de moverlo del lugar de nacimiento a un nuevo sitio. No vayas a olvidar enviar el gatito a su nuevo dueño con algo de la comida y la arena higiénica a la que está acostumbrado y evita hacer demasiados cambios a la vez. Introduce el aroma del nuevo dueño al gatito. Debido a que los gatitos están tan orientados por olfato, colocar una pieza de la ropa del nuevo dueño en la cama del gatito o en un espacio favorito lo acostumbrará al olor de esa persona. Cuando el gatito se mude a la casa, ya estará familiarizado con uno de los olores, por lo que se sentirá más seguro. Asimismo, si en el hogar ya hay un gato, dale un trozo de ropa de cama con su olor a gatito. Esto comenzará a relajar la tensión que puede haber entre los dos gatos. Los gatitos deben ser destetados de la leche materna antes de la adopción. Comienza a destetar el gatito de la leche materna alrededor de las 4 semanas de edad. La madre gata destetará a sus gatitos por su cuenta, generalmente entre las 8 y 10 semanas. Si vas a separar a un gatito de su madre antes de esa fecha, deberás acelerar el proceso del destete. ¿Cómo separar al gatito de la madre? A las 4 semanas, puedes comenzar a poner al gatito solo durante unas horas a la vez. Colócalo en un espacio con su propia caja de arena, comida y tazón de agua. Enseñale al gatito a lamer la leche usando un sustituto de leche para gatitos en un recipiente poco profundo. Coloca tu dedo justo debajo de la superficie de un tazón de leche. El gatito intentará succionar tu dedo, pero luego le resultará instintivamente más fácil lamer tu dedo en lugar de succionarlo. No le des leche de vaca al gatito, ya que esto puede alterar gravemente su sistema digestivo. Recuerda que los gatitos no deben de tomar leche de otra especie. Una vez que el gatito pueda lamer la leche, es hora de introducir alimentos sólidos húmeros. Querrás comenzar con una consistencia similar a la de la avena y eliminar lentamente la humedad hasta que entre las 8 y 10 semanas. El gatito esté comiendo comida seca. Para hacer la mezcla, combina comida para gatito seca o enlatada con sustituto de leche hasta que tenga la consistencia de avena. Cada día, reduce gradualmente la cantidad de leche hasta que, para la semana 6, la comida esté apenas humedecida. En algún momento entre las semanas 8 y 10, el gatito debería ya de estar comiendo alimento seco. Te recomiendo mucho que les des alimento exclusivo para gatitos menores a un año. ¿Cómo ayudar a la mamá gata a manejar la separación? No se pares a toda la camada de gatitos de la madre de una sola vez. Lo mejor es que el suministro de leche de la gata reina se seque gradualmente. Si le quitas todos los gatitos al mismo tiempo, sus glándulas mamarias pueden hincharse dolorosamente. Retira cualquier cosa marcada con el olor de los gatitos. El olor persistente de sus gatitos puede recordarle a la mamá gata que necesita controlarlos y educarlos y puede deambular por la casa buscándolos. Una vez que los gatitos se han ido a sus nuevas casas, lo mejor es quitar cualquier cosa marcada con su olor y darle a la madre ropa de cama limpia. A medida que su olor se desvanece gradualmente del ambiente, también lo hará su instinto de búsqueda y volverá a su rutina normal. Debes comprender que la gata se recuperará rápidamente de la separación. Aunque tú creas que nunca va a volver a ser feliz y la veas deprimida, llorando por los rincones, tu gatita va a estar bien. Y ya que entregaste a esos gatitos a sus nuevos hogares, por favor es muy muy importante que esterilices a la mamá gata y no dejes pasar más tiempo. Si esperas un poquito más, pronto entrará en celo y pronto tendrás una nueva camada. La naturaleza programa a la madre para que haga que sus gatitos sean independientes para poder sobrevivir. Y como parte de este proceso, ella comienza a distanciarse de los gatitos para que puedan valerse por sí mismos. Reubicar a los gatitos simplemente acelera este proceso. Siempre que tus gatitos tengan la edad suficiente cuando se vayan, preferiblemente entre las 12 y 13 semanas, y se eliminen sus olores, la gata generalmente solo mostrará signos de ansiedad durante uno o dos días antes de volver a sus rutinas normales. Separar a un gatito de su mamá es un proceso natural que se puede llevar a cabo sin necesidad de intervención humana. Pero si el gatito es adoptado y debe marcharse de casa, sigue estos consejos para acelerar el proceso y que no sea tan estresante para el gatito y mamá gata. Si este video te ha resultado útil, no olvides dejarnos un me gusta. Es una gran manera de apoyar al canal y a ti, ya sabes, no te cuesta nada. Y si no lo has hecho aún, no olvides suscribirte y toca la campanita para seguir todos nuestros consejos felinos. ¿Y qué hay de los gatitos bebés que no tienen mamá? Si tienes que cuidar a un gatito huérfano, sigue los consejos de este gran video que hemos publicado en este canal. ¡Te vemos allá! ¡Suscríbete al canal!